bien señoras ya estamos prácticamente acabamos ya todo solo me falta la base que esto es fácil ya está lo más trabajoso es pintar toda esta parte no miren les manda en los moldes dice flor hay dos es una flor chiquita y esta es la flor la más grandecita solamente cortan igualito como está por eso dice una pieza cortan igualito y de aquí recogen recogen y les va a salir aquí también lo recogido esta parte acá es esta parte de acá abajo listo para la bolsita y también les he mandado el centro y esto agarran amarillo lo ponen así para que no se me pierda lo voy a pegar y luego lo cosen está recogido y ahí queda listo esa es la florcita listo y luego a la piña esta es la piña le hacen sus la piña como tiene esas cosas meas ásperas listo ya tiene esta parte y sus hojitas que van a ir a esta forma le hacen una puntada no es una puntada en la primera son dos piezas sólo en un lado nada más le hacen una puntada y aquí ya va a ir vamos a pegarlo de esta forma y ya está y como tiene largo en el otro más oscuro lo he hecho de esta forma igualito las puntadas largas y le echamos aquí listo listo y ya está esto va con estas son las hojas de las hojas de la piña las hojas que tiene largas estas partes y listo y esto va a ir estas partes sus hojas va a ir así de esta forma listo así de sencillo con hilo nomás lo hace y a la sandilla ya lo han forrado el polar rojo no o dakota roja o pañuelessi rojo y lo pintan para que tengas y dice también la parte de la de la piña verde no esto solamente le hacen puntada punto peine es una sola pieza y lo colocan de esta forma acá y lo pegan vamos a pegarlo para que lo pegan ya estamos dando ya lo último luego la mariposita también son dos mariposita que les he mandado a la plantilla cortan una va abajo y encima va la chiquita y lo pegan esto ya es pegado solo es un lado nada más son dos o tres lo que ustedes quieran hacer y colocan esta parte aquí eso es todo lo que tienen que hacer ya prácticamente está terminado ya lo he colocado y aquí está se va a colocar en la parte de aquí en esta parte va a ir aquí listo y como les dije ustedes tienen que tener mucho cuidado en esta parte nada más que encaje primero el cartón lo une ponen sus cartoncitos porque a veces nos pasa como piezas chiquitas nos pasamos entonces le damos un milímetro más ya es ya para que se descuadre todo entonces aquí yo lo voy a pegar bien lo voy a bien apretadito ya me va a encajar bien pero así debe quedar entonces ustedes con el cartón antes de colocar la tela coloquen si está muy grande lo cortan ya y si está por ejemplo acá un poquito lo voy a poner por encima así bueno ya cuando arme y listo me falta hacer el ojito la pestaña y pintarle los labios y prácticamente ya estallar los plátanos y esta hojita de pino hay que cortarlo con mucho cuidado para que tenga la forma ya como les he mandado el molde claro que demora un poquito pero con cuidado les va a salir bonita la forma de todos los adornos y listo con eso ya estamos acabando y bueno esta es una cinta recogida que va con una cinta satinada recogida en todo el contorno de aquí como adorno y bueno ustedes pueden colocarle los adornos que ustedes quieran ya entonces me falta a mi la base para colocar nada más y armar y con eso hemos terminado para iniciar ya otro proyecto mañana o pasado les voy a mandar porque estamos un poco atrasadas les voy a mandar el proyecto con eso ya terminamos porque el martes entramos ya a hacer práctica entonces tenemos que terminar por eso les digo tienen estos días para ponerse al día en todos sus trabajos ya deben estar terminados y subanlo a cloudbook por favor y luego el martes de la semana que viene y entramos a práctica de este módulo pero nos estamos dando un trabajo un poquito atrasadas estamos nos vamos a poner al día y posterior a eso ya entramos a práctica el martes y con eso ya estamos prácticamente terminando nuestro módulo para hacer otro módulo listo entonces ahí nos quedamos que tengamos un buen fin de semana semana de reflexión y de reflexión les pido que reflexionen de todo lo que hacen lo que hacemos todos y que todo nos vaya bien vamos a ver